¿Qué es lo que veis? Veo iglesias, veo palacios, veo campanarios, veo la civilización y veo torres que llegan hasta el cielo. Pero... Todo ello creado por gente como yo. No importa el tiempo que viváis, Sánchez. Hay algo que nunca cambiará entre nosotros. Yo lo hice. Y vos no. No importa el tiempo. No importa el tiempo.